Si yo tendría que resumir a mi niñez, lo haría con una sola palabra, la palabra pobreza. No miseria, pobreza. Pobreza de ver la pasada toda, del consumismo, ¿entendés? Porque allá en Famaya, en mi pueblo, éramos una cuadra y éramos todos parejitos, salvo uno solo que tenía bicicró y aire acondicionado. Y voy y te juntabas con él para jugar con los juguetes de él con la bicicró y era medio solete, pobrecito él, porque la bicicró y te decía, anda, pero solamente con el pie así. Entonces el boludo, ahí. Y entonces yo de vez en cuando le hacía, ¡eh, eh, eh! Y el puente le quería monta, no, no, no te decía. Y el aire acondicionado, el aire acondicionado era divino, era uno que salía así, media vereda, divino. Yo andaba con la bicicleta mía, ¡ting! le metí acá. Y mi mamá decía, ¿qué tenía ahí? No, me pegó en el FEDER. Ah, te andaba rozando con la alta, te andaba acodeando, bien, me decía. Estamos con Miguel Martín, más conocido como el Oficial Gordillo. Contanos, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo de Diemas iba, magazo, de mío, flete, impuesto, país, agregale todo el chiquirimichi. A vivir y por haber. Contanos, Miguel, ya que vas a estar por acá, por la zona este de Mendoza, hemos estado chusmeando, hemos estado mirando tus redes. ¿Qué días vas a venir acá a Rivadavia, si no me equivoco? Efectivamente, estaremos haciendo un operativo el día domingo 17 de noviembre, el Teatro Ducal ahí en Rivadavia por primera vez robando, digo, por primera vez presentando un espectáculo de máxima calidad. Y tiene un aliciente, y es que es el último show de este espectáculo antes de ser subido a la internet, a YouTube. Ay, no me diga, ya enganchaba a la mina. ¿Y tenía algún título? Sí, soy técnico superior en sistema de refrigeración de los materiales de la construcción. Bien, y ahora si nos querés comentar un poquito de cómo empezó tu carrera, ¿cuándo te diste cuenta que el humor era lo tuyo, que te tenías que dedicar a esto? Sí, bueno, fue paulatinamente, siempre desde chico, cuando era un niño apenas de 4 o 5 años en jardín, en jardín de infantes, yo ya payaseaba demasiado, me subía arriba de la mesa, la maestra decía, muchacho, usted es muy interactivo, muy interactivo, decía, me decía la maestra, era interactivo, pero la señorita no sabía. Usted es muy interactivo, era muy chiquito. Y mi mamá, me sentaba, me decía, tranquilízate un poco, juega bien, no seas sonso, juega bien. Entonces, ahí ya me di cuenta que era como un poco extrovertido, histriónico, y bueno, se notaba porque participaba en todas las obras de teatro que organizaban las maestras, desde primero a quinto grado o a séptimo grado, se necesitaba un Sarmiento, se necesitaba un San Martín, se necesitaba un Belgrano, y ahí estaba yo firme para actuar. Siempre me gustó, ya vine de fábrica, formateado con el tema ese, en vez de agarrar una pelota en el fútbol como un chico normal, bueno, era un poco anormal en el sentido de que me gustaban más las actuaciones, el teatro, y el humor, la comedia sobre todo, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió la idea de que surgiera el oficial Gordillo como personaje? Ah, eso cuando yo tenía 19 años aproximadamente, yo era adolescente, en los años 90, estaba de moda el pantalón blanco, marca turcois, estaba de moda una camisa, Ángelo Paolo, me acuerdo, yo tenía puesta esa, con un collar de hueso, pelo largo, zapatos kicker, que se resfalaban, y mi vieja me lavó el pantalón y adentro tenía una cédula, la cédula no era como las tarjetas de crédito, esa que tenemos ahora de documento, la cédula antes era en un papel plastificado, se me infló como una empanada, y le digo, mamá, me lavaste la célula, entonces me fui a la comisaría, y ahí cuando el oficial que me recibe era el oficial Gordillo, que me dice, no podía tener así la célula, ¿cómo tenía así la célula? Entonces, me dice, vení, ¿qué tal la cuarta? Ahí no va, nombre y apellido, y yo le digo, Miguel Martín, me dice, ¿y el apellido? Eso es real, es 100% real, y le digo, Martín es mi apellido, no, es un nombre, hijo, te estoy preguntando el apellido, y le digo, no, Martín, vos debes ser Martínez, así que me puso Martínez Miguel, y yo digo, no, a esto los tengo que observar, empecé a observar a los policías de tu mano, y en la radio los escuchaba, los veía en la tele, y los operativos eran muy graciosos, le decían más o menos así, bueno, en hora de la mañana, los NN en actitud sopechosa, se dirigen de sur a sureste, y gracias al rápido accionar, de los efectivos que teníamos apotado en una sanguchería, ingiriendo delicateses en completo con ají, hemos tratado de caturar a los maldichores malvivientes, no obstante, lo mismo era más veloz, el oficial Ochoa y el oficial Miranda, el oficial Ochoa ha hecho un pique corto, lamentablemente se refala, se golpea la región Huatal, por detrás venía el oficial Miranda, que se trompiese con el oficial Ochoa y se golpea la región Volar, un poco más abajo, de ahí nos tomamos un remit, y nos vamos directamente hacia un habitáculo de ladril, más conocido como heladería, llegamos a la puerta, no teníamos una orden de anallamiento, entonces al oficial Ochoa se le ocurre la genial idea de hacer un simulacro de tomación de helado, el cual se lleva a cabo con total éxito, por decisión unánime de ambos los tres. Ingresamos al habitáculo de ladril, y lo detectamos a los malhechores que estaban robando, sustrayendo servilleteros, y están robando, que son tucumanos, lo tomo a uno de los vagos, le ejecuto lo que se llama el pechón, y me manifiesta, ¿qué pechón?, ¿qué pechón?, cuando noto la deficiencia en el idioma, confirmo que son tucumanos, y ahí lo sacamos a la vereda y le ejecutamos la regla de combate número uno de la policía de Tucumán, ¿cuál es?, le me pego una cagada de perro huevo, fin del operativo. Bueno, y ¿cómo fue este trayecto de empezar de abajo, con asistencias, como nos dijiste, a los boliches, a hacer humor, a llegar a la fama, a ser uno de los humoristas más importantes a nivel nacional, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, eso fue paulatinamente, ¿no?, como te digo, empecé en la escuela, después empecé en un bar, con familiares y amigos, después del bar, bueno, cursos de teatro que se hacían en teatros chicos, y después de un bar me convocaron para un teatro chico, después para un teatro mediano, después de un teatro grande, en el medio lo iba macheando con programas de televisión, participaba en programas de radio, y después, bueno, empecé a salir de Tucumán, Salta, Santiago, Catamarca, y después fue Córdoba, y de Córdoba creo que ahí sí, ya hace 10 temporadas que estoy haciendo en Córdoba, si Dios quiere, ahora va a ser la temporada número 11, así que ahí creo que termino de despegar mi carrera, a nivel nacional, gracias a Córdoba, y bueno, más o menos son 50 funciones por año en el verano, en esos momentos que hago, y mucha gente que va, no me conoce por ahí, y tiene la oportunidad de conocerme, o reconocerme, estando ahí en el teatro. Y para ir cerrando, te quería preguntar, sobre todo para nuestra audiencia joven, ¿qué consejo vos le darías a los chicos y a las chicas que se quieren dedicar al arte en sus distintas formas, humor, canto, actuación, etcétera? Sí, bueno, lo mismo que me dijeron a mí cuando arrancaba, si tienes un sueño, percibe, como dicen en la película, en busca de la felicidad, no, básicamente es eso, ¿no? Si algo te gusta, si algo lo amas, lo vas a hacer toda tu vida, aunque te dediqué o no te dediqué, yo esto lo tuve como hobby, hasta los 28, 30 años, después recién empecé a laburar de esto, porque es muy difícil vivir de lo que a uno le gusta, salvo que se den las condiciones. Yo tuve la suerte que me dieron las condiciones de que yo pueda laburar de esto y vivir de esto, pero yo era analista del sistema, no te olvides, yo me recibí a los 20 años y laburé de analista del sistema hasta los 28, así que todavía están a tiempo de cumplir su sueño. Y otra cosa es tener mucha tolerancia a las frustraciones, porque a los artistas, ya sea humoristas, actores, cantantes, músicos, lo que sea, nos pasan más cosas malas que buenas. Yo creo que el 90% de las cosas que hice en mi vida fueron un fracaso, y el otro 10% me fue bien, pero tuve que aguantar el 90, así que si no aguantan, no te dirigen a esto, es el consejo. Gracias. Gracias.